Ahora sí ya está todo listo para recibir a una mujer que participó en Vaselina y en 9-7, ¿no es así, José Martín? Sí es, y bueno, es una mujer que desde la infancia lleva la música en sus venas. Ella es Lidia Ávila. El amor perdona, el amor no miente. El amor bonito no es suficiente, el amor se entrega sin decir palabras, el amor te duele cuando uno lo siente. Por quererte tanto siempre perdonaba, estando un beso los días pasaban, todo soportaba porque te creía, nada me importaba y te entregué mi vida. Para qué pedías amor, para qué fingías querer, si no te importaba porque me buscabas y me ilusionabas. Para qué me pides perdón, para qué pretendes volver. El amor está muerto pero en tu vida he vuelto a querer. Por quererte tanto siempre perdonaba, estando un beso los días pasaban, todo soportaba porque te creía, nada me importaba y te entregué mi vida. El amor que daba, el amor que daba siempre lo vendía, tanto aparte me quedé vacía, contigo vivía una pesadilla, ser un nuevo amor y pura miseridad. Para qué pedías amor, para qué fingías querer, si no te importaba porque me buscabas y me ilusionabas. Para qué me pides perdón, para qué pretendes volver. Su amor está muerto pero en tu vida he vuelto a querer. ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba por el que me buscabas y me ilusionabas ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué pretendes volver? ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué me pides perdón?